El dictador Daniel Ortega revivió la promesa de construir el gran canal interoceánico, a pesar de que la concesión otorgada al empresario chino Wang Yin en 2013 no ha excavado una sola pulgada de tierra y fracasó en reunir los 50 mil millones de dólares para su financiamiento. Ortega hizo el anuncio al presidir el acto del 39 aniversario de la fundación de la fuerza naval, que no es una ocurrencia nuestra, porque de repente se presenta esto del canal por Nicaragua como que es una ocurrencia nuestra, que se nos ocurrió a nosotros porque somos sandinistas, porque somos revolucionarios, se nos ocurrió que hay que hacer un canal por Nicaragua, le permitiría a Nicaragua un mayor desarrollo, un mayor crecimiento y por lo tanto mejorar las condiciones económicas de todas las familias nicaragüenses. Está nuestro compromiso de seguir trabajando por la construcción del canal por Nicaragua. La promesa de Ortega se da cuando el gobierno de Estados Unidos ha vinculado al fracasado proyecto como un medio para lavado de activos. En un informe de la ley NICAAC, Washington señaló que Laureano Ortega Murillo utilizó la compañía del Gran Canal de Nicaragua como medio para lavar dinero. Los líderes campesinos Medardo Mairena y Francisca Ramírez cuestionaron la credibilidad de la promesa sobre el canal interoceánico. Mairena señaló que Wang Yin incumplió el contrato establecido al amparo de la ley 840, luego de que se le venció el plazo de 72 meses para conseguir el financiamiento de la mega obra. Seis años después, todos tenemos claro de que el contrato que hizo, el acuerdo marco que hizo el gobierno con el chino ya se venció. Según los acuerdos, el chino ya debió de haber derogado la ley 840, que es una ley totalmente violatoria a nuestros derechos humanos y constitucionales. Mientras que Ramírez calificó el anuncio de Ortega como un acto de desesperación para desviar la atención de los crímenes de lesa humanidad cometidos desde abril de 2018. Que es un acto de desesperación, que el régimen de Ortega quiere desviar la atención de todos los crímenes de lesa humanidad que ha cometido en Nicaragua y que quiere mantener a sus bases siempre encima de la mentira, como en el 2013 les dijo que el proyecto del canal era la salida de la pobreza. La Organización de Estados Americanos, a través de su Secretaría General, entregó al gobierno de Costa Rica un fondo de 650 mil dólares para ayudar a los exiliados nicaragüenses a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social. Pese al anuncio del gobierno TICO, un grupo de al menos 12 nicaragüenses exiliados iniciaron este martes una huelga de hambre frente a la Embajada de la OEA en San José. El embajador de Estados Unidos en Managua, Kevin Sullivan, demandó al régimen Ortega Murillo a regresar a la mesa de negociaciones con la Alianza Cívica. Sullivan instó al gobierno a cumplir los compromisos adquiridos en marzo en la mesa de negociación, mientras que la Alianza Cívica anunció una reestructuración nombrando un nuevo Consejo Ejecutivo encabezado por el doctor Carlos Tunerman como coordinador general. Asimismo, revelaron que trabajan en la creación de una coalición para enfrentar al régimen electoralmente cuando exista condiciones para unas elecciones libres. Un colectivo de abogados de Nicaragua introdujo ante la Corte Suprema de Justicia un recurso legal contra la nacionalización del expresidente de El Salvador y prófugo de la justicia Mauricio Funes, acusado de corrupción en su país. Los abogados sostienen que la decisión viola la Constitución de la República. En Guatemala, el conservador Alejandro Yamatey alcanzó el poder en su cuarto intento. El presidente electo enfrentará serios retos en el campo de la migración, la corrupción, la violencia, el narcotráfico, la pobreza, la desnutrición y el desempleo, mientras su política exterior sigue siendo un misterio. Una investigación periodística de Confidencial que se publicó este fin de semana reveló que el Instituto de Previsión Social Militar tiene una cartera de inversiones en más de 70 empresas financieras, comerciales, urbanizadoras y de la construcción. El Grupo Empresarial del Ejército tiene además inversiones en la Bolsa de Valores de Estados Unidos por un monto superior a los 30 millones de dólares. El asesinato del preso político Eddie Montes a manos de custodios del sistema penitenciario cumplió tres meses en total impunidad. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH y varios excarcelados políticos denunciaron que las autoridades no han realizado una investigación para esclarecer el crimen y castigar a los culpables. La Comisión Permanente de 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 la Comisión Permanente.